¡Ojo que tenemos declaraciones interesantes de Keylor Navas! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un vídeo especial en el que os traigo todo lo que ha dicho Keylor Navas después de volver a jugar con Zinedine Zidane en esa victoria del Real Madrid contra el Celta. Ha hablado de su futuro, ha hablado de una reunión con Zidane y también ha mandado un mensajito a ciertos críticos que tuvo durante este tiempo. Pero antes te recuerdo que si es que no lo estás, te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del Real Madrid. Bueno, yo estoy muy agradecido con Dios porque hoy volví a jugar. Tenía bastante tiempo de no jugar en Liga. Entonces me siento contento. Ahora el futuro, bueno, eso nadie lo sabe. Como siempre he dicho, desde que llegué al Real Madrid he dado todo por este equipo. Lo seguiré dando. Mientras yo tenga la camiseta del Madrid y el escudo en mi pecho, yo creo que voy a trabajar como siempre lo he hecho. Y ese es mi estilo. Pensar en el futuro yo creo que sería dejar de disfrutar el momento que estoy pasando ahora. Bueno, pues ahí teníais a Keylor Navas analizando lo que ha sido su partido contra el Celta de Vigo después de que volviera a jugar en la Liga. Algo que no hacía desde el mes de enero cuando Thibaut Courtois tuvo una lesión que le impidió participar en esta competición. Este ha sido el decimocuarto encuentro en el que participa Keylor Navas en el curso 2018-2019 y el cuarto en el Campeonato Nacional de Liga, consiguiendo su cuarta portería a cero. Hoy no ha tenido mucho trabajo porque la verdad es que el Real Madrid ha defendido realmente bien pero sí que ha tenido una incidencia importante creo en el desarrollo del partido porque le ha hecho un paradón a Maxi Gómez a un remate de cabeza pues prácticamente a bocajarro. Ha sacado una de sus clásicas paradas de reflejos y lo importante es que ha sido en la primera mitad el partido estaba 0-0 y todos sabemos que el primer gol pues muchas veces puede variar el desarrollo de un encuentro así que ha dado el paso adelante que se espera de un equipo de top como es el Real Madrid y de un portero top como es Keylor Navas que hoy pues bueno ha tenido esa alegría con Zinedine Zidane de volver a entrar en una rueda en la que le había sacado un poco Santiago Solari después de que también eligiera para Champions a Thibaut Courtois. Como no podía ser de otra manera le han preguntado a Keylor Navas por su situación sobre el futuro sobre si ha cambiado mucho su perspectiva respecto al verano y esto es lo que ha contestado. Bueno yo siempre he querido estar aquí eso es una realidad y no es algo como que lo esté tomando o que lo esté diciendo de oportunista porque esas han sido mis palabras desde que llegué aquí yo siempre trato de dar lo mejor entonces el futuro ya veremos qué pasa ahorita no para mí el presente es Madrid aquí está mi familia estamos bien pero no sabemos qué puede haber en el futuro entonces no quiero pensar en eso quiero vivir el presente disfrutar los partidos los entrenamientos disfrutar de mis compañeros que tengo grandes compañeros y eso es lo que quiero. Estamos a lo mismo, la situación ahorita es una situación, en verano era otra situación entonces mis ganas de estar aquí nunca las he cambiado yo siempre he querido estar aquí en todo momento independientemente de mi situación muchas veces uno como futbolista tiene que tomar decisiones en la vida y si en algún momento las tengo que tomar las tomo pero tengo contrato y mi intención es cumplir mi contrato yo estoy tranquilo trabajando pero el futuro nadie lo sabe o sea eso es lo que quiero que entiendan que hablar de lo que pueda pasar nadie lo sabe solo el tiempo lo dice. Con Keylor no más hay una cosa clara y es que si hay que asociar una figura a su trayectoria exitosa en el Real Madrid es la de Zinedine Zidane más allá de que Rafa Benítez ya le dio los galones de la portería en los meses que estuvo pues a finales de 2015 y antes de la llegada del año 2016 fue el portero titularísimo de Zinedine Zidane durante las tres Champions League y además el técnico francés pues paralizó algunas operaciones de traer porteros como había planeado el Real Madrid sin ir más lejos con Kepa a Rizabalaga fuera Zidane ya hubo vía libre para que llegara a Thibaut Courtois y hoy pues en la primera decisión que ha tenido Zidane y enmarcada en una serie de decisiones que también han restituido a Marcelo, a Isco o a Gareth Bale ha puesto ahí en la portería al Zico de nuevo demostrándole pues su confianza de todas formas ya ha dejado claro Keylor Navas que quiere hablar con Zinedine Zidane para ver cuáles son los planes que tiene y qué tiene pensado para él y para la portería de cara al próximo año Cuando yo hable con él y él me diga qué es lo que él se plantea daré una respuesta ahorita estoy tranquilo, estoy disfrutando del partido de hoy que como lo dije anteriormente tenía mucho tiempo trabajando para tener una oportunidad bueno hoy me la dieron entonces yo creo que para mí eso es lo más importante me iré para mi casa a disfrutar con mi familia fue un partido bonito y eso es lo que hay que pensar en este momento y vamos a ir acabando ya con lo que ha dicho Keylor Navas porque también ha mandado un mensaje a gente que dijo pues que supuestamente no estaba entrenando bien le acusaron de eso, de mal profesional como quien dice en unas críticas que no son críticas realmente que son difamar la calidad profesional de un atleta en este caso de Keylor Navas y se ha querido defender de eso y además de poner en perspectiva la era que ha vivido con Santiago Solari sin ninguna duda y me imagino que pues junto a su primera temporada cuando apenas tuvo oportunidades sus peores momentos en el Real Madrid este es el mensaje para los críticos y esta es su lección de los malos tiempos Sí bueno yo creo que el que dijo eso se tiene que ir a confesar porque la verdad este o que no me conoce o que en su vida ha ido a Valdebebas a ver un entrenamiento yo creo que se le puede preguntar a desde el que limpia el piso en Valdebebas que lo hace muy bien y tiene un trabajo muy honrado hasta los que entrenan conmigo cuál ha sido mi comportamiento yo creo que todos me conocen, me siento muy feliz de compartir con todas esas personas que le alegran el día uno pero lo de entrenar mal pues me hace muchísima gracia bueno muchas veces las ganas de trabajar y todo eso nunca se fueron él tenía sus decisiones al parecer las tenía muy bien estipuladas iba a muerte con lo que él pensaba que era lo correcto y a nosotros nos tocaba esperar ya hablar de la etapa con él yo creo que ya él no está aquí entonces no vale la pena porque eso me ayudó yo creo que siempre trato de aprender de todo creo que de esta situación salgo más fuerte con más ganas y con esa ambición que como le decía a un compañero es como cuando uno se pone los zapatos y el uniforme el primer día que va a la escuela es esas ganas, esa ilusión así es como me pongo las botas, los guantes y salgo a la cancha entonces a disfrutar y a trabajar nada más y esto es lo que tenía que decir Keylor Navas y por si no habéis visto el otro spin-off que he hecho con las declaraciones de Zinedine Zidane en las que ha anunciado sus planes para la portería pues muy rápidamente los 30-40 segundos con lo que ha desvelado Zinedine Zidane que tiene planeado hacer de aquí a final de temporada y si ya habías visto el spin-off pues córrelo un poco para irte hasta el final faltan 10, hoy ha jugado, faltan 10 partidos pero hoy ha jugado Keylor y Thibaut va a jugar otra vez y tengo al tercer portero que es Luka tengo a tres muy buenos porteros y veremos lo que voy a hacer esto, de todas formas, este tema siempre va a salir aquí hasta que, pero el Real Madrid necesita dos, tres, cuatro grandes porteros entonces el lío lo va a tener siempre el entrenador que esté pero bueno yo voy a contar con los dos hasta el final de temporada y luego veremos lo que va a pasar el próximo año pero el Real Madrid necesita grandes porteros porque tú no puedes jugar cuatro, cinco, seis competiciones teniendo a un bueno que tiene que jugar todo y luego uno, dos bueno, esto no se puede bueno chicos, pues hasta aquí el video especial que os había prometido sobre estas declaraciones de Keylor Ramas me ha gustado mucho ese mensaje al que dijo aquello tenía que haber puesto nombre y apellidos una cosa que le hubiera dado incluso más empaque porque seguro que él sabe quién fue aireando eso en los medios de comunicación y vamos a ver qué es lo que depara el futuro creo que mañana voy a hacer un análisis con las posibles variables de cara al futuro en esta nueva era del Real Madrid en la portería sobre todo de cara al próximo curso no olvidemos que también está Lunin en el Leganés que lo poco que ha jugado pues lo ha hecho bastante bien ya ha dejado claro Zidane que necesita dos porteros de garantías ahora los tiene y veremos lo que ocurre en verano porque claro, no depende solo de lo que querrá Zidane sino como ha dicho Keylor lo ha dejado caer de lo que les proponga cada uno de los guardametas deja tu like, deja tu comentario de qué te han parecido las palabras de Keylor Navas suscríbete si es que no lo estás y estabas buscando un canal del Real Madrid y nos vemos en el siguiente vídeo